Buenos días a todos. En primer lugar, pues bueno, quiero agradecer la presencia expresamente de todos vosotros y especialmente también a Degui por habernos dado esta oportunidad de organizar esta jornada. Por desgracia, es un tema de actualidad, bueno, esto es casi como los grandes roqueros, es que pensábamos ya que se vuelva a repetir, es un tema de actualidad que lleva desgraciadamente mucho tiempo entre nosotros. Con el programa de ayuda financiero apalado por el gobierno gasco en el año 2009, pensábamos que para dos años esta crisis la íbamos a superar y por desgracia seguimos inmersos y todavía no sabemos dónde está la luz al final del túnel y lo que nos va a costar. En el año 2007, ya en el segundo semestre, se empiezan a torcer los indicadores y principalmente ya en el segundo semestre, el año 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, ya saltan todas las alarmas y ya desde entonces hasta hoy, básicamente ya han transcurrido ya seis años, con lo cual, a pesar de que las empresas vascas se han caracterizado por una excesiva capitalización, pues claro, seis años de crisis, pues la anglicen a cualquiera, no sé si alguno es seguidor del Conquistur o alguno de estos, pero claro, si no comes, pues te vas perdiendo y te vas debilitando a la fuerza, y con lo cual, por desgracia, pues tenemos aquí ante nosotros un tema de cierta actualidad. Y que ahí en concreto está, sobre todo, muy concentrado en estos momentos en este tipo de procesos, procesos de refinanciación y con otro tema también de actualidad que son las consolidaciones sectoriales como mecanismo para ganar dimensión y ganar competitividad de las empresas. Estos son básicamente los dos temas que actualmente, al margen de ya lo que ha dicho antes Esteban también, de que estamos en una consultoría de dirección, son los dos temas de actualidad. Y además todo ello, yo creo que también hay que relacionarlo con la situación que está atravesando también las entidades financieras, que es con las cuales tenemos que abordar estos procesos de reestructuración. Tienen un problema de rentabilidad, un problema de solvencia y, en consecuencia, un problema de liquidez. Con lo cual, además de estar con ellos para renegociar la deuda, ellas también están sufriendo una serie de problemas que, a su vez, nos hacen y nos afectan claramente a la hora de negociar y llevar a buen término estos procedimientos. La verdad es que tampoco vamos a hacer aquí un máster muy profundo. Lo que yo creo que si finalmente salimos de la jornada con cuatro o cinco ideas prácticas o ideas que nos puedan servir, pues yo creo que habremos cumplido el objeto y el objetivo de esta jornada. Bueno, el índice tiene seis apartados. Uno de ellos yo creo que ya ha sido tratado con profundidad por mis compañeros anteriores y algunos temas también yo creo que vamos a incidir nuevamente, pero pasaremos rápidamente. Seis capítulos. El primero es de antecedentes. Queremos responder qué es, en parte ya también se ha respondido, qué es, cuándo hay que abordar un proceso de reestructuración y cuáles son las causas que nos han llevado a ella. El segundo punto es el proceso de refinanciación. Haremos una exposición de un esquema al uso. Haremos, expondremos un esquema al uso de un esquema de refinanciación con sus diferentes hitos y con sus diferentes tareas. En el marco de ese proceso de refinanciación hay una herramienta clave que es el plan de viabilidad y entonces nos vamos a tener en el plan de viabilidad para fijar básicamente cuáles son los pilares sobre los cuales se tienen que desarrollar para garantizar esa viabilidad. También incidiremos en el informe del experto independiente. Y luego ya finalmente pasaremos ya a las claves, tratando de identificar cuáles son los principales problemas a los cuales nos estamos enfrentando en los procesos de refinanciación y cómo aprender de ahí para sacar esas buenas enseñanzas. Y para terminar, pues ya haremos una pequeña exposición de, el valor añadido que en este caso puede jugar el papel del consultor, el papel del asesoramiento financiero y de los procesos de gestión de estas características. Bueno, desde el punto de vista conceptual, bueno, ya lo hemos comentado anteriormente, los puentes anteriores. En realidad, la situación de deuda financiera no es otra cosa que adecuar los pasivos financieros posibilitando la viabilidad económica del cliente. Es tan fácil, pero que en la práctica realmente puede ser muy compleja. Porque realmente, en función de cuál sea el nivel de deterioro de la empresa, la complejidad también es del mismo nivel. Es decir, puede ser desde un punto, nos encontramos desde que, si yo decir, es muy sencillo, es una innovación de una operación solamente dando nuevos plazos y mantiendo las mismas garantías. Pueden ser operaciones, las mismas operaciones anteriores, pero con toma de nuevas garantías reales o adicionales a las existentes. O bien, cualquiera o las dos anteriores, más la concesión de dinero nuevo tomando garantías reales nuevas. Eso podemos un poco complejizarlo. Y en la medida que haya muchas operaciones, pues con lo cual todavía más complicado puede ser. ¿Cuándo abordar? Pues cuando abordar es claro. Es decir, cuando hay un desajuste entre la capacidad y entre los flujos de caja que generan las propias operaciones de la compañía y ese desajuste los comparamos con los compromisos financieros adquiridos para cancelar y amortizar, si no hay una imposibilidad de hacer frente a ellos porque vamos a caer en morosidad, porque vamos a tener un default, pues lógicamente habrá que abordar un proceso de reestructuración. Ya diremos luego que lógicamente cuanto antes podamos actuar, mejor será. Las causas, pues bueno, hay diferentes clasificaciones. Podemos clasificar en causas endógenas o exógenas. Es decir, aquellas causas que la compañía no puede hacer nada porque vienen dado por el exterior. Bien causas internas por problemas internos de la propia compañía. Los propios problemas financieros ya veremos ahí también de la propia compañía. Problemas de organización, problemas de sistemas de información, tomas de decisiones erróneas, etc. Pero fundamentalmente la crisis en general es la principal causa. Los bajos niveles de demanda y actividad están haciendo estragos en las compañías con caídas medias del 50% incluso en sectores determinados del 75%. Ayer mismo estábamos en una compañía que facturaba 100 millones de euros y ahora actualmente está facturando 25%. Pues bueno, son terribles caídas, terribles de actividad. Y además derivado de lo anterior, con competencia del exterior, cambios de coyuntura, cambios de mercado, cambios tecnológicos, que muchas veces, teniendo en consideración las dificultades de financiación, que a veces nos requieren de nuevas necesidades de financiación, con la complejidad, pues la verdad es que es una bomba de relojería todo ello. Además de todo ello, los propios problemas financieros que están aflorando, impagados de clientes, te pueden hacer un agujero importante, retrasos en los cobros, vías de financiación de circulante cerradas, así como también pasa en muchos casos el excesivo nivel de endeudamiento frente a los flujos de caja actuales, sobre todo en relación a los esperados. Hemos visto anterior al año 2007, antes a la crisis, veíamos endeudamientos, una manera de ver el endeudamiento, tanto las entidades financieras como actualmente, yo creo que está muy extendido, es verlo en nivel de bigda que genera una empresa, es decir, el resultado de explotación, más las amortizaciones, en relación con toda la deuda. Veíamos, era muy normal ver de 5 a 10 veces el de bigda, deuda, y no pasaba nada, y actualmente, pues bueno, ya se están, lógicamente, se están, los múltiplos se están, pues bueno, ya se han rebajado sustancialmente, y hoy en día, pues bueno, 2, 3 veces de bigda, deuda, pues sería un poco lo natural o lo recomendable, lo que están haciendo las entidades que hacen ese endeudamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Una empresa que estaba generando, no sé, yendo con el caso anterior de una empresa ayer mismo, de 20 millones de deuda financiera, versus los 500.000 euros de bigda que generan, pues imaginaros qué múltiplo sale ahí de deuda, pues básicamente incapaz, pues para hacer frente difícilmente, para lo cual hay que armar un buen plan de viabilidad para conseguir caja y tratar de conseguir el repago de la deuda. Y eso, bueno, pues son situaciones, habrá otras también, pero bueno, en general, pues por lo menos para ilustrar el problema del cuándo y las causas, pues yo creo que es suficiente. Bueno, en la siguiente transparencia no me voy a detener, porque ya los puentes han insistido. Básicamente, la figura del experto, el informe del experto independiente, con la nueva ley concursal de octubre del año 2011, lo cual es relativamente bastante reciente. Hay una posibilidad, y eso las entidades financieras, estamos viendo que no todas están actuando con la misma idea o sugiriendo esta figura, no sé si igual por desconocimiento o no, pero según qué tipo de entidades financieras lo están recomendando y lo están imponiendo en procesos de refinanciación, está la figura del informe del experto independiente para tratar de evitar acciones de reintegración. Antes, por los concursos, entonces, bueno, están de alguna manera que los procesos tratando de sugerir la existencia del experto independiente. Luego ya trataremos un poquito más los condicionantes y como ya los compañeros también han insistido en este tema, no voy a volver a insistir. Y luego está el tema de las homologaciones, pero básicamente quiero en este momento llamar la atención sobre la figura del informe del experto independiente. Ya yendo ya propiamente a lo que sería el proceso como tal de financiación, de toda la experiencia adquirida en diferentes procesos, claro, lo primero que hay que hacer antes de decir, oye, bueno, estas son las fases, pero es importante también pararnos y analizar a la contraparte, es decir, en este caso con la parte que tenemos que negociar, y tratar de ver qué es lo que realmente esperan las entidades financieras de nosotros para que luego a posteriori tengamos en cuenta cuáles son los aspectos claves que nos vamos a tener como referencia a la hora de llevar a término este proceso. Entonces, es importante, muy importante, el tema de la alerta temprano, el inicio del proceso en tiempo. Claro, para ello, pues bueno, tenemos nuestras propias herramientas de tesorería, proyecciones de a tres, seis meses, tratar de identificar cuanto antes un proceso de impago, de incapacidad para hacer frente a las deudas, es un tema realmente importante porque realmente la prisa no es una buena consejera. Entonces, bueno, tener un cierto margen de tiempo para poder reconfirrar el plan y hacer un buen análisis de las causas que nos ha llevado a esta situación, pues realmente nos va a dar ventaja y realmente la entidad financiera lo valorar positivamente que hayamos tomado esas acciones. Porque a veces, muchas veces, también nos damos cuenta que son las propias entidades financieras las que están sugeriendo la entrada igual de un asesor experto o financiero para que ayude a la empresa a formalizar esto, porque la empresa, pensando que la coyuntura, pues con la esperanza, de que esta coyuntura iba a dar la vuelta, pues ha estado esperando, esperando, y la verdad es que esperando, esperando, pero estamos viendo que la reactivación no llega. Con lo cual, iniciar los procesos con anticipado, pues lo verán positivamente. Los esfuerzos previos también de una restauración operativa, es decir, como hemos visto que la crisis está siendo larga, pues muchas veces ya las empresas ya han hecho ya, pues probablemente muchos de vosotros los que estáis aquí, lo estáis viendo en primera persona, pues habéis abordado procesos de reestructuración. Entonces, bueno, tener de alguna manera, haber demostrado esa capacidad para abordar procesos de reestructuración operativa y que ha tenido su fruto, pues bueno, también, eso también esperan de manera positiva o lo valoran de manera positiva. También, el que valoran o esperan que los procesos sean transparentes y ordenados. Transparentes, en el sentido de que Alberto también ha hecho un comentario, es decir, no podemos sacar de la chistera a mitad de proceso, pues no sé, información o hechos que sean muy relevantes y que puedan alterar el desarrollo normal de un proceso de reestructuración, para nada. Contra más transparentes seamos desde el principio, porque al final, bueno, te hacen una auditoría de arriba a abajo, pues mejor. Y si somos ordenados y la información la vamos dando de manera ordenada, pues mucho mejor, ¿no? Es decir, no sé si estamos en el RAI o tenemos algún, estamos registrados un impagado y demás, pues cuanto antes lo hagamos, mejor. Otro tema también que ellos esperan es que la equiparación en el trato y los esfuerzos entre las distintas entidades financieras, es decir, homogenizar. Es decir, no ser en ningún caso favoritismos o no tener favoritismos con alguna entidad o con otra, es decir, ser para todos el trato igual. Lógicamente no es lo mismo, porque habrá dentro de la deuda, pues lógicamente habrá agentes o habrá empresas, las entidades financieras principales con mayor peso, eso va a ser obvio, pero sí que tratar de ser homogéneos en el trato con todas. Concretar también esperan las necesidades financieras, el cuánto y cuándo. Es decir, nos dicen que están habituados, pues bueno, oye, no, cuánto, cuándo, pues igual unas primeras cantidades, luego esas cantidades se ven alteradas porque ya os digo, pues pasan circunstancias X, luego se vuelven a cambiar. Entonces, cualquier alteración, es decir, cuanta más acertemos a la primera, mejor, de ahí un poco la anticipación, es decir, si somos capaces de no dejar que las entidades financieras hagan nuestro plan de viabilidad, mejor, porque si damos margen y no dejamos el producto terminado, pues va a ser peor, porque lo vamos a dejar a instancias de ellos y ellos nos van a proponer y es peor. Mejores, contra más preparado lo llevemos y más cerrado, mejor, porque así además les van a encantar, van a tener que trabajar menos y en realidad va a favorecer todo el desarrollo del proceso. También planteamientos, también lo que estamos viendo ahora, que lo que esperan también es que los planteamientos de viabilidad sean serios y realizables. Es decir, hemos tenido diversificación de productos, hemos tenido anteriormente la bonanza, hemos tenido inversiones en otros sectores que no eran los nuestros, o de core business de total, pues nos hemos integrado verticalmente. Entonces, actualmente lo que estamos pasando es que nos estamos concentrando en lo que realmente sabemos hacer, es volver a lo básico, zapatero, tus zapatos. Entonces, bueno, eso también, pues bueno, realmente lo valoran positivamente y el abordaje de diversificación de mercados. La implicación de los accionistas es clara, porque también esperan que los accionistas sean también un punto de credibilidad también a todo el proceso, con lo cual hay que conseguir, de alguna manera, tener en cuenta que los accionistas hay que implicarlos. También el diagnóstico de riesgo de crédito lo veremos también en el plan de viabilidad. Hay uno de los apartados que hacemos referencia a él. Tenemos que ser también muy precisos en hacer el diagnóstico de la situación de garantías, es decir, oye, ¿cuáles son los créditos? ¿Cuál es la deuda pendiente? ¿Cuáles son las garantías que tenemos? ¿Qué porcentaje de garantías quedan liberadas o no? Es decir, eso les preocupa mucho, con lo cual les tenemos que dar toda esa información perfectamente relacionada, es decir, el CIRVE que coincidan entre las entidades financieras, muchas veces las entidades financieras, cada uno aporta una información quizás confusa entre el corto y el largo, luego cuando queremos entregar en todas las entidades financieras no coinciden, con lo cual hay que hacer un esfuerzo para que vean claramente, es decir, el riesgo es este, esté bien testeado, esté comprobado, verificado, y esto es la situación también deuda y de riesgos o garantías en relación con toda la masa de deuda. Luego, esperan también que las condiciones financieras sean de mercado, la verdad es que están, pues el margen, pues como bien sabéis, actuar sobre el pasivo, pues el margen de maniobra por parte de la empresa, pues es pequeño, con lo cual esperan que las condiciones sean de mercado. Cada vez más, os decía también lo del informe de experto independiente, la protección de los acuerdos de reintegración, es decir, evitar acciones de reintegración a través de los acuerdos de refinanciación que estén soportados en el informe de experto independiente, estamos viendo también esto, que algunas entidades están siendo muy incisivas, algunas entidades financieras, otras no, quizás igual todavía no están, como es un tema relativamente nuevo, pues no están hiciendo mucho, y luego también otro tema que esperan es que haya un seguimiento continuado de los acuerdos, es decir, que no, oye, firmamos el acuerdo y al día siguiente ya nos olvidamos, no, también esperan que haya un acuerdo y un seguimiento a todo ello, bueno, necesitamos un poquito más. Entonces ya visto esto, decimos, ¿qué aspectos, cómo tenemos que enfocar el proceso de refinanciación? ¿Qué aspectos tenemos que tener? Pues el de anticipación, lógicamente, ser proactivos, tomar conciencia del problema, eso decía el conciencia, que muchas veces cuando nos viene el problema es que ya estamos muy mal, muy mal, muy mal, no hay capacidad de actuación, a veces nosotros también en esa capacidad de anticipación y antes de ver el problema, pues muchas veces, gracias a nuestra actividad también de Manei, pues bueno, tratamos de buscar igual socios estratégicos, bueno, actuamos también, tratando de, sin llegar al plan de viabilidad y luego poner en marcha acciones anterior, incluso previas a la formalización del plan tratamos de anticiparnos y hacer alguna serie de gestiones que posibilitan de manera proactiva buscar la solución de la compañía. La viabilidad de la compañía también hay que enfocarla concretando planteamientos y que la ejecución sean alcanzables, bueno, que tenemos que ir viendo, pues somos los que mejor conocemos la compañía, las entidades financieras conocen de lo suyo, pero realmente de las empresas, salvo el gestor principal que pueda estar igual encima de la empresa, que pueda conocer mejor la compañía, el resto pues realmente poco sabe, con lo cual vamos a ser los que mejor vamos a poder formalizar esa viabilidad, poner el foco en la caja, porque al final lo que se trata es de buscar la viabilidad para conseguir el repago de la deuda, es decir, dar credibilidad a los cash flows, plantear las hipótesis que sean conservadoras, involucrar a los accionistas para ganar credibilidad, tenemos que buscar esa fórmula también, tenemos que enfocarlo también de manera, conociendo los criterios que tienen los comités de riesgos, aportando transparencia y homogeneidad en todo el proceso que hemos dicho, viendo qué es lo que están esperando, y en cierta medida, aunque tiene que ser homogéneo y transparente y por igual por todas, hombre, también nos tenemos que apoyar ese efecto de arrastra habitualmente en las entidades de mayor, esto es como en informática nos decían, oye, resuelve el problema gordo y luego con los pequeños, porque siempre, como todos son cromos y son de color distinto, también son todos distintos, con lo cual a veces tampoco el ser homogéneo, ser transparente y ordenado, eso no garantiza el éxito, entonces, bueno, pues hay que tener, los que son los principales, lógicamente, son los que van a liderar un poco el posicionamiento, también, o la situación de arrastre, ¿no? Bueno, dicho todo esto, entonces, ya habiendo hecho esta parte introductoria, que es básicamente más filosófica y de entender, y que yo creo que salen unas ideas claras, porque eso facilita luego todo el proceso, nosotros lo dividimos, un proceso de refinanciación, en cuatro grandes hitos, dejando al margen la parte ya de seguimiento, ¿no? Y aunque luego el orden de las tareas podría haberse alterado, ¿no? En función del proceso, le digo, porque no son todos iguales, aunque parece que es una cosa muy básica, decir, oye, mira, son cuatro puntos, y tal, sí se parecen todas, pero luego en la práctica todas las empresas son distintas, y los niveles de complejidad también son muy distintos. Entonces, por término medio, ¿qué plazo? Bueno, pues mira, claro, como decíamos antes, ¿no? Ponerlos sencillos, básicamente, entre muévete, estate quieto, entre los comités de riesgo, someter algún tipo de operación, bueno, dos meses, tres meses, con la experiencia, porque muchas veces también nos pasa que las empresas, no, esto tita, esto rápido, sí, pero rápido, tiene su formulación, su preparación, y por lo menos dos, tres meses no lo quita nadie, ¿no? Cuatro meses estaríamos en la parte inferior, seis, normal, y ocho meses, podríamos decir, un proceso que se pueda complejizar un poquito más, ¿no? La preparación, pues básicamente es de enfoque y análisis. Luego lo vamos a ver más en detalle, con lo cual no voy a insistir. La propuesta sería la parte de formalización del plan de viabilidad, fundamentalmente. Ese plan de viabilidad se negocia, se formalizan los términos, y al final con una cuarta ya de formalización y de elevación a escritura pública en su caso. Ya una vez que se ha formalizado eso, entraríamos ya en la etapa de seguimiento del plan de viabilidad y las obligaciones que ese marco de refinanciación, ese marco de refinanciación probablemente incluya. Luego también, si eso queréis, pues os puedo leer algunas de las obligaciones que normalmente se suelen incluir en estos procesos. En la parte, como veis en esta gráfica, en la parte superior, bueno, recogemos los hitos, los principales hitos de un proceso de refinanciación, la preparación de la propuesta, y abajo detallamos las tareas que incorpora este hito, ¿no? El de preparación en concreto y el de enfoque. Hemos dicho antes, la toma de conciencia de la situación por parte de la empresa deudora, importante, y ese análisis preliminar que nos puede ayudar ya a avanzar, pues ya parte de lo que va a ser la formalización, ¿no? Si es posible, mejor. Hay a veces, como os decía, que básicamente entras y tienes que entrar ya a formalizar sin tiempo y con un margen muy estrecho, ¿no? Luego, una vez que el mandato, en su caso, es decir, puede nombrar a un asesor, es decir, que sería en su caso al IK de turno, pues bueno, sería la asistencia para anticipar el diagnóstico y lo que nosotros básicamente procederíamos a formalizar el plan de habilidad y la coordinación de todo el proceso con todas las entidades financieras. Hay unos primeros contactos con el deudor, con las entidades financieras también, y hay un designación, lógicamente, para coordinar todo este proceso. Luego aquí entramos, que puede haber, esto también es como en botica y de todo, pero bueno, lo más habitual es que haya un agente de banco, es decir, uno o dos, los principales, y luego, pues bueno, una serie de representantes por cada una de las entidades financieras y hacer un seguimiento. Nos reunimos, presentamos y marcamos en cierta medida cuál va a ser el procedimiento de desarrollo de este proceso de refinanciación. También depende, porque también los procesos son distintos y también la estrategia a seguir a la hora de coordinar puede ser también muy distinta. Aquí también, antes veíamos un poco que esperan las entidades financieras, y yo no sé si aquí hay muchas entidades financieras, pero muchas veces también desde la parte de vista, del punto de vista del asesor financiero, pues la verdad es que también nosotros esperaríamos otras cosas de ellos. A veces nos pasa, digo, por relación a algunos problemas que bueno, también no pasa nada, que nos escuchen, porque muchas veces lo comentamos. Pero nos encontramos muchas veces que hay cambios. En un proceso de refinanciación, las personas que inician la coordinación no son las mismas que terminan, porque en un momento determinado participan los directores de las oficinas, luego vienen igual quizás los responsables de riesgos y bueno, y eso muchas veces nos obligan a tener que volver a explicar o hacer visitas específicas para poder, pues bueno, pues hacerlo más transparente o que sea más llevadero los procesos. También, lógicamente, el hecho de que cada entidad financiera tenga su propio procedimiento de evaluación de riesgo y sus propios mecanismos también complejiza, también en cierta manera no son todos iguales, con lo cual también lo hace mucho más complicado. Adicionalmente, además, si estamos en un proceso de reestructuración de todo el sistema bancario, pues lógicamente todavía es mucho más difícil porque hay cambios cada dos por tres. Además, también, si los sistemas financieros, cuando planteamos fórmulas de refinanciación y cuando están participando entidades financieras, muchas veces el propio sistema informático no permite hacer las operaciones que estamos formulando, una sí, una no, con lo cual hay que tomar, para ser un poco imaginativos a la hora de formular nuevas operaciones. Con lo cual también, muchas veces, pues las entidades financieras no facilitan tampoco la labor de los procesos de refinanciación. Bueno, dicho, esto era un poco un pequeño paréntesis para comentar también en el tema este de la coordinación con la negociación con los bancos, pues que también es compleja. Entonces, la preparación es básicamente análisis y enfoque. Y luego ya, en el segundo hito sería la propuesta de refinanciación. Nos vamos a centrar luego en la formalización del plan de vialidad. Vamos a insistir un poquito más en el plan de vialidad. Y en su caso puede haber un pacto de espera. También Alberto ya lo ha comentado. Básicamente es una suspensión de las obligaciones. Dependerá también muchas veces de cuál sea la situación muy concreta de la empresa, si hay tiempo, si va a ser rápido, si se espera que se vaya a desarrollar en un tipo prudencial, si hay que negociar. Bueno, eso dependerá también de la situación. En su caso, no es tampoco muy habitual tener stand still, firmar muchas stand still. Y también depende también, como vuelvo a insistir, de las entidades financieras. Depende qué tipo de entidad financiera esté liderando el pool bancario, pues también puede pasar que lo impongan o no lo impongan. Pero normalmente también hay una suspensión, pero los intereses, lo digo por si acaso, porque no existen por activa y por pasiva, los intereses también corren. Entonces, el plan de viabilidad, al final, de ese plan de viabilidad tenemos que sacar la formalización de una propuesta inicial de las entidades financieras. Lo que decía antes, contra más cerrada esté, mejor, porque va a facilitar. No dejemos que las entidades financieras intervengan mucho en nuestra estrategia. Y luego la designación del experto independiente, que vuelvo a insistir también, que no es siempre una figura que siempre aparezca. No sé, yo, no sé, el año pasado, yo creo que en procesos concursales, creo que fueron nueve concursos declarados, nueve contenían la figura del experto independiente. Lógicamente, otros expertos independientes en procesos diferenciados no han caído en concurso. En Guipúzcoa no lo sé también, no sé si el juez puede tener más información. Yo creo que tampoco no hay muchos expertos independientes. Se pueden contar con las manos. Pero ya os digo que creo que a veces es por desconocimiento. Hay algunas entidades que están siendo muy activas en imponer o sugerir la presencia del experto independiente por la importancia que tiene luego para evitar las acciones de reintegración. Luego volveremos al plan de viabilidad. Bueno, la negociación, fundamentalmente, se sustenta a título indicativo, ¿no? Pues, bueno, lo que se trata en definición es negociar la propuesta, términos de nuevos plazos, nuevos precios, nuevas garantías, dinero nuevo, obligaciones que pueden estar recogidas en el plan de viabilidad, los covenants, pues, a tenerse de hacer inversiones, nueva deuda, obligaciones de amortizar en caso de que, pues, bueno, la caja libre sea de tal cantidad, que sea en la vida es tal, si hay desinversión de activos, obligaciones de tener que amortizar o dedicarlo a esto o al otro, información, bueno, realmente hay muchas obligaciones, ¿no? en esa negociación que tratar. En la siguiente ya, estaríamos ya una vez que hemos negociado todos esos aspectos, ¿no?, que hemos puesto a título indicativo, ¿no?, aspectos que se suelen negociar y que se trata de un poco de llegar un poco finalmente a la formalización del acuerdo de refinanciación. Entonces, se redactan y lo que tenemos también, por otro lado, es la elaboración de otro informe del experto independiente, que en ese momento también, junto con la finalización y la formalización, tendremos que tenerlo también ya redactado, ¿no? La firma del acuerdo de refinanciación y elevación. En este caso, comentaros que a veces, también, cada práctica y cada proceso de refinanciación puede ser muy distinto, ¿no? Realmente puede haber un acuerdo de refinanciación marco y luego, por su cuenta, posteriormente, se pueden articular ya las escrituras o los contratos de nomación modificativa, los contratos actualmente existentes y demás. A veces también nos hemos encontrado con refinanciaciones en las que no hay un acuerdo de refinanciación marco general donde recoge todo el proceso, sino que se van haciendo innovaciones y se van elevando a la escritura pública todas las pólizas e individualmente de todas las operaciones. Entonces, bueno, nos podemos encontrar con ambos casos, ¿no? Y, en realidad, lo del experto independiente para evitar las acciones de reintegración, que como decíamos antes y ha insistido también el magistrado, Pedro, o aquí tenemos, pues, básicamente, tres condiciones, ¿no?, para evitar estas acciones de reintegración, ¿no? Las tres quintas partes del paseo del deudor, que la opinión técnica del experto independiente sea favorable y que se haya formalizado un instrumento público. Con esas tres condiciones y, lógicamente, haya habido una ampliación significativa del crédito disponible o una modificación de las obligaciones, con esas condiciones, efectivamente, las entidades financieras evitan, de alguna forma, acciones de reintegración y en eso están interesados, ¿no? Luego, el seguimiento también, Alberto, por su parte, ha dicho, está de cierta actualidad el tema de la importancia que va a tener el seguimiento hasta ahora. Lógicamente, hemos dicho que esperan que haya un seguimiento de las entidades financieras, pero yo creo que, desde ahora, este punto se va a poner, va a cobrar más actualidad, ¿eh?, porque, en definitiva, al margen de las obligaciones del Banco de España, que ya está, bueno, ya habéis visto que está imponiendo, va a imponer, pues, unas obligaciones de dotación en función a los procesos que hay refinanciado, clasificando en subestándares y demás, y esto, por lógicamente, va a drenar, o lo que va a hacer es va a perjudicar las cuentas de resultados de todas las entidades financieras, claramente, con lo cual, este año también, probablemente, está al bodor, probablemente, se vayan a resentir claramente los resultados de las entidades financieras. Nos va a servir también, por otro lado, también, como hecho favorable, es decir, la corrección temprana o el, digamos, temprano de situaciones de luego de riesgo, ¿no?, tratar de anticipar a posibles problemas. Es un tema también importante y, de hecho, el tema del seguimiento en el propio acuerdo de refinanciación también, cada vez más, se están incluyendo cláusulas del tipo de la obligatoriedad, de obligaciones de hacer seguimientos formales y designar a un asesor externo también a satisfacción de las entidades financieras acreedoras para hacer o llevar a término ese seguimiento. Es decir, que incluso están también imponiendo que una vez se formalice el acuerdo de refinanciación, a posteriori también se tenga que designar a un asesor externo para que haga el seguimiento del plan de viabilidad y de todas las obligaciones que se incluyan en el citado acuerdo. Bueno, los covenas, por ejemplo, por comentar, también, pues bueno, pues los covenas financieros cobran cierta actualidad también, bueno, pues se incluye una serie de ratios por los cuales, pues no debes trasgredirlos, ¿no?, pues deuda financiera, te mira la deuda financiera neta sobre evicta, evicta sobre gastos financieros netos, fondos propios sobre deuda financiera neta, cobertura del servicio de la deuda, no repartir dividendos, nivel máximo de inversiones, es decir, te limitan también la posibilidad de hacer inversiones, bueno, en realidad, te marcan básicamente esto como los hombres de negro, ¿no?, vamos, básicamente, te tratan aquí de poner obligaciones por los cuales no puedes trasgredir, ¿no?, y luego también, pues está el tema del tratamiento, pastos incumplimientos, la dispensa temporal de los waivers, que se trata también de reflejarlos también en este seguimiento, también cobran cierta importancia. Bueno, pasando ya, una vez hecho un recorrido a las cuatro fases con la, más la del seguimiento, entraríamos a explicar brevemente lo que es el plan de viabilidad y el detalle de esta herramienta que es vital para poder conseguir que la compañía pueda salir de una situación de crisis, ¿no? Nosotros traemos aquí un plan de viabilidad con un esquema tentativo que es el que habitualmente utilizamos, con una presentación de la compañía y evolución reciente porque entendemos que las entidades financieras, las personas que nos van a evaluar y con las que vamos a negociar no son expertas, con lo cual hay que cuidar bien la presentación y la descripción de lo que hacemos realmente, haciendo producto, mercado, cliente, desagradar bien cuáles son las unidades y las organizaciones, los puntos clave, los puntos fuertes, hacer también un análisis de la evolución reciente de los estados financieros, una evolución histórica para al final, pues bueno, concluir y identificar cuáles han sido realmente las causas del deterioro y también identificar cuáles son las medidas también adoptadas a la fecha para poder demostrar que lo que hemos venido trabajando tenemos una credibilidad en todo ello, ¿no? Aparte de esta evolución, esta presentación, es importante también el segundo punto que sería hacer un detalle de la situación actual y un poco también respondiendo a aquellas necesidades o aquellas cosas que esperaban las entidades financieras oye, vamos a incumplir la tesorería, vamos a tener aquí problemas de repago, con lo cual hay que hacer las proyecciones previa a la refinanciación cómo quedaría, dónde vamos a incumplir, anticiparnos, ¿no? El pasivo bancario, el detalle, lo que decíamos antes, detallar claramente cómo están las deudas y que coincidan, porque nunca, a veces también, no siempre se coincide, hay que, pues cuesta también hacer un trabajo laborioso en llegar a identificar claramente cada uno las partes de la deuda y luego también los activos libros y el detalle, el tema de las garantías que decíamos también que es importante, ¿no? Es decir, si somos capaces, también yo entiendo que las dificultades de la empresa son notables, pero si somos capaces de llevar una tasación actualizada y demás, eso también, pues lógicamente, facilita también la situación inicial. Luego, la parte tercera es la parte más importante, es donde realmente vamos a recoger las acciones de viabilidad desde un punto de vista económico y desde un punto de vista financiero y claramente, pues bueno, también en donde vamos a recoger las medidas de refinanciación planteada para superar esta situación de crisis y finalmente ya como corolario a todas esas acciones, eso va a tener un impacto en las proyecciones futuras de tesorería, de estados financieros, vamos a hacer la sensibilidad, bueno, la situación esperada sería un poco el resultado de todas esas acciones materializadas en la evolución de la compañía futura esperada. Por insistir en el capítulo 3 que me nos parece que es importante, realmente nosotros lo solemos desagrarse de manera, diferenciamos por uno las actuaciones, las medidas que tienen que ver con la parte económica, las medidas que tienen que ver con la parte económica tienen dos fines fundamentalmente, una, incrementar lógicamente el valor añadido y el margen de la compañía de las operaciones para conseguir más caja y reducir los gastos de tal manera que la rentabilidad se incrementa, la bebida se incrementa y en consecuencia tenemos más más caja y eso favorece de alguna manera la posibilidad del repago. Eso lo que hace son medidas económicas y luego están las medidas financieras que son aquellas medidas que se establecen en relación con un balance de situación, acciones que tienen que ver con el activo y acciones que tienen que ver con el pasivo. Mentalmente, si hacemos una representación gráfica, mentalmente nuestras cabezas tenemos por un lado acciones que tienen que ver con el activo no corriente, normalmente van a ser actuaciones que tienen que ver con hacer desinversiones de activos ociosos normalmente. Bajando más abajo tenemos las existencias, el tema de los stocks, también nos encontramos muchas veces con muchos problemas en empresas con los stocks, con elevados importes de stocks, con rotación baja. Bajando un poquito más abajo tenemos las deudas con los problemas que hablábamos antes de impagados, hacer una buena gestión de cobros, tratar de establecer políticas de pronto pago, etc. Yendo al pasivo, medidas del pasivo, ya veremos un poco las que tienen que ver con mejora de los fondos propios del patrimonio neto más las actuaciones que tienen que ver con la modificación de los estados de las deudas con las entidades financieras y luego tenemos la parte de acreedores donde podemos también sugerir y hacer también operación de mejorar también las compras los proveedores, gestionar también condiciones de pronto pago también igualmente o bien negociar también con otras instituciones, también negociar también las devoluciones de deuda con administraciones públicas y demás. Bueno, aquí tenéis unos ejemplos también que hemos puesto a título ilustrativo. La viabilidad del negocio para mejorar los cash flows, qué tipos de acciones se pueden llevar a término, ya hemos dicho restauración comercial, nos estamos de alguna manera centrando en la parte comercial para mejorar los ingresos o bien concretarnos en fidelización de clientes, concretarnos en aquellos que dan mayor valor añadido, diversificar mercados, etc., gestión de aprovisionamientos, ABC, concentrar, diversificar, cambiar de proveedores, mejorar mejores condiciones, restructuración logística, mejorar la logística, también suelen ser también puntos donde se pueden conseguir grandes ahorros, mejorar en general productividades de las operaciones en base a restructuración del personal, mejorar las productividades, ser capaces de atender con menores personas a la demanda, establecer sistemas de retribución variable que nos permitan de alguna manera adecuar, pagar en función de las productividades, hay que ir cantidad de batería, de actuaciones que se pueden poner en marcha de cara a mejorar la capacidad de generación de caja. Y en la parte de balance, ya hemos dicho antes, desinversión de activos, liquidación de stocks, optimización de gestión de activos de cobros, gestión de pagos, proveedores, acreedores, y luego finalmente actuaciones que tienen que ver con lo decía ya, fundamentalmente en mejorar la estructura patrimonial, es decir, que haya un equilibrio patrimonial en la compañía. Básicamente, que tienen que ver con refinanciación del pasivo financiero, tratar de llevar a largo lo máximo posible, tratar de capitalizar a préstamos participativos, ampliar plazos hasta los máximos posibles, carencias, etc. Posibilidad por parte de los accionistas incrementar también mediante esa credibilidad implicación, si es posible también aportar capital o garantías adicionales al negocio, también con idea de mejorar los fondos propios, posibilidad de capitalizar también deudas con acreedores, deudas que probablemente los socios hayan hecho muchas veces también, las entidades tratan de que cualquier deuda o cualquier anticipo que los socios hayan podido hacer a la compañía, pues eso también lo van a capitalizar o van a tratar de capitalizarlo en su totalidad. Hay una primicia también básica, es que los bancos no ponen dinero para pagar a los proveedores, aunque muchas veces hay que comprender que con algo de dinero se pueden hacer grandes actuaciones en cuanto a gestión de proveedores teniendo algo de dinero y luego también con la negociación con agentes involucrados a amistades públicas tratar de ver si se puede renegociar también las deudas. Bueno, esto es básicamente la importancia que tiene este capítulo 3 que son las acciones donde realmente tenemos que concretar qué tipo de acciones, en qué plazo lo vamos a hacer y en qué impacto tiene, cuánto, qué coste tienen y qué ahorro vamos a conseguir. Es un tema muy importante porque es complicado y en los planes a veces no está del todo claro. El experto independiente, como hemos dicho antes, opinión técnica, tiene que tener, para evitar esas acciones de reintegración que decíamos antes con la nueva ley concursal de octubre del 2011 que es relativamente reciente, opinión tiene que dar tiene que tener una opinión técnica sobre la suficiencia de la información proporcionada, que sea veraz para poder emitir un juicio técnico, que sea el carácter, el plan de viabilidad, carácter razonable y realizable del plan de viabilidad y una opinión favorable también en relación a la proporcionalidad de las garantías que también lo ha comentado antes el magistrado y que se entiende que son, que esté proporcional conforme a las funciones normales de mercado, se entienden las que sean aquellas que sean aplicables por la mayoría de las entidades financieras. Un índice tentativo, normalmente el informe de experto independiente se incluye dentro de lo que es el propio acuerdo de refinanciación en los anexos, no se incluye todo el informe de experto sino que básicamente la parte de conclusiones y luego ya acuerdos con refinanciación y signo con homologación es un tema también que ya han insistido mis compañeros con el cual no voy a insistir nuevamente, solamente deciros que es voluntaria, que es voluntaria, es decir, se puede homologar o no, eso es un tema voluntario. Los acuerdos de refinanciación para evitar las acciones de reintegración que decíamos anteriormente no necesitan ser homologados, decíamos que tres son las condiciones que tiene que cumplir para evitar esas acciones de reintegración porque es lo que persiguen las entidades financieras, el tres quintas del pasivo del deudor, informado favorablemente la opinión favorable del experto independiente y la formalización y formaliza un instrumento público. Y luego el tema de la homologación judicial que eso también es voluntario para como con objeto de extender a los restantes entidades financieras acreedoras que no han suscrito participantes o disidentes en el acuerdo pues hay una posibilidad que si hay una homologación judicial pues bueno permite también y hay unas condiciones también adicionales. No quiero insistir. Bueno, las claves. Ya para terminar básicamente ¿cuáles son los principales problemas que nos encontramos? Y de aquí tenemos que sacar un poco las lecturas o las lecturas aprendidas para que no nos pase. El arranque tardío es un tema bastante habitual de los precios de refinanciación. Esperamos siempre que la situación va a mejorar, que nos va a entrar algún pedido y que vamos a solventar esta situación. Ese es un tema, un problema pues importante. También hay un tema importante es el desconocimiento de los deudores, es decir, cuando se aborda un proceso del gran trabajo de inversión de trabajo y tiempo que requiere un proceso de este tipo. También ausencia frecuente de la figura del asesor cualificado. Ya veis que es complejo, hay que coordinar pues bastantes grupos, bastantes agentes y el hecho de que alguien maneje una situación de estas con una cierta experiencia pues eso facilita y contribuye a mantener una posición más objetiva, facilita acortar el desarrollo del proceso y aligera al deudor de una parte significativa del trabajo igualmente requerido por el proceso. Además, hay otro tema también que permite salvaguardar muchas veces la parte de la figura de un asesor salvaguardar la posición de los accionistas también, porque siempre hay un intermedio, luego está la empresa y con lo cual también suele favorecer estos procedimientos. Uno de los problemas también de los procesos que solemos ver es el planteamiento irrealizable, incoherente, insuficiente e incompleto de los planes de habilidad. Muchas veces nos llegan planes de habilidad de procesos de refinanciación en las que ya están en marcha, procesos que están en marcha, pero que entramos nosotros a mitad del proceso. Entonces, claro, vemos que los planes son más bien planes estratégicos, un plan de intenciones sin concretar excesivamente la parte de la cuantificación de las acciones de carácter económico y financiero y cómo impactan todas esas medidas, sin acotarlas en el tiempo, sin acotar el impacto, el coste que tiene y el beneficio que nos puede aportar. Suelen ser básicamente muy estratégicas en general, planes de negocio que atienden a un DAFO, se intentan establecer unas medidas que está todo muy bien, pero al final en un plan de habilidad cuando es de máxima urgencia hay que concretar muy bien las acciones económicas y las financieras. Entonces, nos parece que son incompletos e insuficientes en algunos casos. Luego también hay que tener también los problemas de la asunción por parte de los deudores de las nuevas condiciones. Cuesta mucho porque realmente es un proceso que al final tiene un coste y los nuevos precios, las nuevas garantías, requerimientos, pues bueno, realmente es complejo y es de entender, pero también cuesta, uno de los principales problemas es el que cuesta la asunción de estas nuevas condiciones. Luego, problemas que tienen que ver con un seguimiento adecuado por financiación y también con problemas de que una vez que se cierran con lo que decíamos posteriormente las medidas de carácter económico y financiero establecidas en el plan no se llegan a ejecutar. Para finalizar ya brevemente, ¿cuál es el papel del asesoramiento? Pues bueno, viendo un poco los problemas, la situación, la complejidad del proceso, ¿qué es lo que podemos aportar? aquí el gestor o el papel del asesoramiento financiero en este caso, pues reducir la caja de trabajo asociada. Nosotros, la inversión en trabajo y en tiempos de un tercero cualificado libera al deudor de una parte significativa de la carga de trabajo. Dos, incrementamos, lo que sí somos, tenemos un grado de orden bastante alto, podemos darle, dotarle de una mayor credibilidad y homogeneidad al proceso tratando de evitar todos esos aspectos, esos problemas que aparecen en relación con los planteamientos a presentar las entidades financieras y en el trato con las pruebas de las entidades financieras. Reducción de los plazos de consecución de la refinanciación, también favorecemos, creemos que podemos favorecer a reducir esos plazos en esa idea de siempre cuál es el punto, cuál es la distancia más corta entre dos puntos, una línea recta, pues bueno, tratamos de ejecutar esa máxima, de tratar de hacer lo más recto posible un proceso, aunque es complejo. Incrementamos también la garantía de éxito de cierre de la refinanciación, derivado, lógicamente, los requerimientos de las entidades financieras y de las condiciones de mercado a aplicar y luego también podemos aportar también cierta garantía de éxito en la viabilidad del negocio, en concreto, en IKEA, pues combinamos perfiles profesionales con experiencia pues muy variada entre este tipo de procesos con experiencia también estratégica en consultoría y dirección que bueno, al final, pues conjugando esas experiencias creemos que podemos aportar mayor garantía de éxito y esto es todo muchas gracias a todos por esta paciencia en haber escuchado y espero que os haya servido para poder sacar unas conclusiones. gracias.